En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema de escalas Calcula el perímetro en la realidad de un parque con forma rectangular Escala 1,600 Quiere decir que un centímetro en el plano es o son 600 centímetros en la realidad Pues bien, vamos a calcular el perímetro en el plano Para lo cual vamos a sumar todos los lados Si la parte más larga mide 8 centímetros La de abajo también medirá 8 centímetros Vamos a sumar Vamos a poner una P de perímetro P, que sería igual a la suma de todos los lados 8 centímetros del lado de arriba 8 centímetros del lado inferior Más 8 centímetros de largo Más 5 centímetros de ancho 5 centímetros Más Y el ancho puesto también mide 5 centímetros Lo sumamos todo 8 y 8 es 16 Más 5 es 21 Más 5 es 26 Con lo cual serían 26 Con lo cual serían 26 centímetros Que mide el perímetro en el plano Y como un centímetro son 600 centímetros en la realidad Vamos a multiplicar 600 por 26 O 26 por 600 Venga, vamos a hacerlo 600 por 26 Que sería igual a 15.600 15.600 centímetros en la realidad Pero lo tenemos que pasar a metros Obviamente el parque se mide en metros ¿De acuerdo? Y para pasar de centímetros a metros Tenemos que subir dos escalones Decímetro y metro Con lo cual dividimos entre 100 Por consiguiente tenemos que tachar dos ceros Así pues El perímetro en la realidad es de 156 metros Y hemos terminado